Para cumplir mi promesa Que me ofrecen los caminos Y arañándome las manos por robo de los canales Voy componiendo tus rojos que lucirán sus altares Y si me llaman Rocío El eco de tu campana, campana Que te fui por virilón armando de frijana Cuando bailo sevillana con mis volantillos rotos Con mis volantillos rotos Cuando bailo sevillana con mis volantillos rotos Hace un palmar los lesticos y los pinarales del cotón Y los pinarales del cotón Despiertan los geniales y las arminabras la vía Cuando me siente Rocío cantarte por Bula y Gería Sobre la arena un desplante Un deconeo por la jara Porque se levanta siempre y se va a separar Para sentirlo más cerca voy a la grupa subía Voy a la grupa subía Para sentirlo más cerca voy a la grupa subía Para que suja que sienta el clavel de mi alegría El clavel de mi alegría Y debajo de una encina el vino alegre a mi vino Para que mi haga sienta quien lleva por el camino Delante del sinpecán le canto por Sevillana Soy evillana para que suja que sienta como canta la gitana Cuando me encuentro a su vera rezando bajo su planta Rezando bajo su planta Cuando me encuentro a su vera rezando bajo su planta Con la alma rociera porque llora mi garganta Porque llora mi garganta Y el cante que llevo dentro con una queja morena El guitarra y el lamento que me guarda la arena Y en vez de decir Rocío Solo sé decir que una leve Por mi Rocío Con todo el rezo Con todo el rezo Con todo el rezo Con todo el rezo